Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Chicos, soy un poquito enfermo, así que denme cariño y amor. Solamente veo con un ojo porque lo que me duele en la cabeza es así. Igual eso no nos para el chisme, porque esto está... Ay, amigos, quédense aquí, quédense aquí, todo va a ser en un solo video. Rapidín, rapidín, todo les voy a contar. Ay, cómo les gusta el chisme, ¿ah? No saben quién se casa en el 2022, se casa la Kimberly con el Juan Gregorio. Bueno, es lo que dan a entender porque no creo que sea Samadhi, ¿no? Es Kimberly con Juan Gregorio. Hasta Nicole pone, qué emoción. Eso va a ser una fiestaza. No sé si Nicole también te emocionas por lo que acaba de decir Fede de ti, que eres una de las novias más bonitas que ha tenido. No, ¿qué tengo que decir de mi exnovia? Que está muy linda, la verdad. Creo que es la chica más linda que estuve en mi vida, ¿eh? Bueno, igual dijiste que no habías tenido novia antes, ¿no? ¿Cómo? ¿O antes de ella habías tenido novia o no? No, no tuve, pero o sea, estuve con más chicas. Ah, o sea, de Dios de estar, no de novia. Siempre pendiente de la Nicole, el Fede, ¿no? ¿No? Recordándola. Otros que estaban felices son Edwin con Mod porque ya se volvieron a reencontrar y dicen que nunca más se van a separar. Muchos se extrañaron. Además, Brianda también está bien preocupada ahí comentándole a su Adriano. Y cuando le hacen un edit, ella recalca que estaba muy feliz con él. Por el contenido del edit. A Fraga le dijeron que muestra el chat con su crush. Y no saben a quién mostró. I am fair es el crush de Fraga. Muy conveniente, ¿no? No sé, no sé. Igual, le preguntaron de frente si le gusta o no le gusta. ¿Te gusta Janfer? Pues que gusta, no la conozco mucho. Pero se me hace linda. Sí, se me hace linda. Pero no es como que... O sea, porque casi no la conozco mi tienda. ¿Y te gustaría como colaborar? Sí, cuando venga a México, puede ser. O cuando vaya yo a Los Ángeles. Que pronto voy a ir. Ya hablando de Janfer, viene todo lo que quieren saber ustedes en este momento. Yo les voy a resumir todo lo que pasó en esa fiestita. Por eso pasamos a la sección al chile sí. Y todo empezó cuando vimos estas imágenes de Augusto. Que por cierto, quise colgarlas en TikTok. Te resumo el chisme y me bloqueó. Estoy bloqueada temporalmente, me dice TikTok. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasó con Augusto? ¿Lo sacaron? ¿Se perdió con alguien? ¿Se pasó de copas? ¿Pero qué pasó? El Augusto burlándose. La situación colocaba, ¿qué pasó anoche? Solo sé que me sacaron de una fiesta. Andamos bandidos últimamente. El contexto viene aparte, jaja. Y luego nos dimos cuenta. Porque ya salieron más imágenes de la fiesta. Ya que todo el mundo estaba investigando. De que Janfer había estado en la misma fiesta con sus amigas. El Augusto también. Ahí con sus amigos. Dice, ah no, tal vez pasó algo entre ellos. Que por eso sacaron a Augusto. Los rumores eran de que tal vez se peleó con alguien que estaba Janfer. Porque él es un posesivo. O tal vez quiso hablar con ella. Y ahí se empezaron a pelear. Y lo sacaron. Ustedes saben, ¿no? Los rumores. Cuando de repente viene el tuit que armó toda esta polémica. No que muy feliz con su nuevo ship. Pero ayer llamándome, llamándome. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Ja, 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 ja. Qué bueno pues cada quien. Entonces el Augusto responde. ¿Qué pasó ahora? Yo ni la conozco. Porque ya Augusto en ese momento que vio el tuit. O que le llegó el tuit porque se borró. Ya estaba pasándola con Nicola el otro día. Y había llegado Nicola a visitarlo. Por el cumpleaños. ¿Qué bien? Decía si está rico. ¿Se te va a anunciar? Me vino a visitar a alguien. Soy penosa para los envíos. Tengo visitas porque andaba muy solo. Y iba a pasar mi cumpleaños solo. Y alguien me vino a visitar. ¿Ya cómo tuvo ese viaje? Bien. Lo voy a decir que se levanté temprano todos los días. ¿Cómo le diría el tunco? O el chinchu. El chancho. El chancho. Yo le digo cerdo o tumco. ¿Tumco? Ajá, chancho. Chancho suena más fiola, ¿no? Está más gracioso. Sí, nada más ríos. ¿Culudo? ¿Cómo es? ¿Culudo? ¿Culado? Culado. Eso, culado. ¿De mi provincia? Dice, culado. ¿Qué culado? Acá de rato, ¿no? Sí, acá de rato. Para no perder la costumbre, Argentina siempre presente. Pero la cosa no quedó ahí. Fernanda se dio cuenta que Augusto estaba negando todo lo que ella había dicho. Entonces dijo, miren, 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 miren. Voy a aclarar esto en un live y voy a contarlo todo. Entonces empezó a contar todo lo que pasó en la fiesta con Augusto. Bueno, les voy a dar el contexto. Ay, aquí, esas chicas están aquí. Están escuchándome y me dan vergüenza. Te apoya, me apoya. Ay, me apoya aquí. ¿Qué pasa si estás tan bien? Sí, ahí es que ya me voy a llorar. Porque es un tema muy fuerte que de verdad me desagrada, me desagrada mucho, me desagrada mucho tener que decir esto. Pero si es lo mejor para mí y si tengo que soltar todo, lo voy a hacer. No, 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 no. Hoy ya me empecé a sentir mal. Y yo, si realmente quiero hablar de esto es porque me están dejando súper mal parada. Siempre me dejan a mí como la mentirosa. Siempre me dejan a mí como la mala. Pues ya. Yo con la melipanga y Jimena fuimos a una fiesta. Hace como dos días, un día. Y sábado. Y sábado. Cuando supe que iba a ir, fue como, nos pusimos como bien ahí, como ahí. Fue un momento muy bien turbio. Estábamos nosotros, estaba yo con una amiga chilena, con un amigo chileno. Y luego, pues llegaron estas personas. Nosotras estábamos ahí. Y nos corríamos hacia un lugar, ellos iban hacia ese lugar. Nos corríamos hacia otro lugar, ellos iban hacia ese otro lugar. Me metí al baño. Me mandó a decir algo con su amigo. Me empezó a decir, como, anda hacia allá. Él quiere hablar contigo. Y que no sé qué. Siendo que yo ya no topo, ¿saben? Como que ya no. Realmente no tengo nada que hablar con él. Realmente no. No saben, o sea, voy a llorar. Es que fue horrible lo que pasó, gente. Y me da ansiedad, me da pena, weón. Ay, ya, qué vergüenza, la neta. Pero, pues. Ya. Ya. Ya, o sea, todo bien, ¿saben? Como que. Ya, yo no tenía nada que hablar con él. Me sentí súper incomodada. Me tuve que. Me fui de la fiesta. Él estaba abajo porque no estaban dejando salir a las personas porque. Ay, no, no, no. No me traqué. No estaban dejando salir a las personas porque estaba la policía fuera o algo así. Bueno, a él lo echaron porque se puso de mala copa y empezó a pelear con el dueño. X, ¿no? Luego. Bajamos. Estaban ellos ahí. O sea, habían como. Habían como dos personas y estaban ellos. O sea, estábamos a una distancia, ¿saben? Como de. De que ni al caso. Después de decir que él la había prácticamente perseguido por todas las fiestas, o sea, estaba de intenso. Él a gusto en versión de Fernanda. Dice que le faltó el respeto frente a todos. Sigo con lo que pasó. Sigo con lo que pasó. Salimos a la segunda salida, donde estaban quitando las pulseritas. Y él se quedó como atrás. Y él se quedó como atrás. Y esto es lo más, creo que es lo más horrible que me ha pasado en mi vida. Te lo juro que nunca me había sentido tan... Acosada. Tan acosada, tan... Como que tan sexualizada. X. Él se quedó atrás. Y a esto voy a lo que les quiero contar y lo que les quiero decir. A mí se me veían un poco mis... Mi tanga, ¿no? O sea, yo andaba con un... Yo andaba con un... Como con algo que era abiertito aquí. Y a mí se me subió un poco la tanga. Entonces se me veía un poco, pues, mi calzón. Luego, estaba ahí. Y esto, se lo juro que fue horrible. Me sentí tan pasada a llevar como persona. Me sentí tan poco respetable. Me sentí tan... Me sentí bien... Bueno. Empezó a gritar. Me empezó a gritar. Me empezó a gritar, gente. Me empezó a gritar. Nunca me voy a olvidar. Empezó a decir. Y esos celestes... Porque mi tanga era celeste. Empezó a decir. Y esos celestes, ¿para dónde van? Y esos celestes... Lo repitió como unas cuatro veces. ¿Sí o no? Y riéndose. Y riéndose. ¿Sí o no? Sí. Luego yo me googleé. O sea, no me googleé. Nada más me googleé. De que por qué me estaba guiando. Ajá. O sea, fue horrible. O sea, yo... O sea, yo... O sea, yo... O sea, y ahí no estaba... O sea, estábamos solas. Y fue como bien... O sea, fue... Yo siento que... Yo ya no tengo ni un tipo de confianza con él. Como para que me haya gritado por mi ropa interior. Me haya sexualizado de esa manera. Me haya... Me haya faltado el respeto así. Porque yo ya no tengo confianza con él. Independiente de que sea mi ex y todo. No estuvo bien que me haya gritado, ¿saben? O sea... Esos celestes que para dónde van y que no sé qué. Ella logró salir del lugar, finalmente. Y cuando ya estaba en otro lado, Augusto empezó a llamarla insistentemente. Entonces, ya... Bueno, nosotras llegamos al after. Me empezó a llamar un número desconocido. Me empezó a decir... Ey, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Me volvió a llamar. Yo no contestaba porque... Que el número... Eh, sí. Eh... Su WhatsApp era A y una... Yo no sé quién me estaba llamando. ¿Saben? Me puso B. Como, bueno. Como... Oye. Pues ya. Eh... Fuimos al after. Eh... Me empezó a llamar. Nosotros duramos como dos minutos en ese after porque estaba bien culero. Igual, al final dice que no sabe si era él, pero las iniciales del WhatsApp coinciden con el nombre de Augusto. Entonces, a esa hora, probablemente sí era él. Y que deje de estar metiendo al perrito Volti porque, al final, él nunca lo quiso y siempre quiso regalarlo y nada más. Aprovechando. Siendo que el perro, por lo que muchos no saben, eh... Esta persona de la que estoy hablando dijo que no lo quería ver más. Nunca más en su vida. Me dijo, el perro te lo regalé, es tuyo, yo no quiero verlo nunca más. Eh... Te lo di a ti. ¿Saben? Entonces yo no sé de dónde saca que lo va a ver un mes o que, pues, que lo extraña. Siendo que él lo despreció de esa manera, ¿saben? Y... Me da pena. Me da pena. Esa fue la versión de Fernanda en su live. Entonces, empezaron los tweets nuevamente. El alcohol no es justificación para, ako, a alguien. Cerré el ciclo. Gracias por escucharme. Ya me siento en paz. Se supone que después de ese tweet ya no iba a hablar más del tema. Y Augusto dice, ¿y cuándo es que termina el reality show? Del bueno se abusan, del malo se quejan. ¿Cómo es eso que andan inventando cosas de mí? ¿Ontan las pruebas? ¿O son celos nomás? Y ahí le dicen, jaja, ¿andas de metido en su live o que tengo 10.000 mensajes de que estaban hablando de mi payasito? Bueno, entonces no se quedó tan poco tranquilo. Le dije, oye, ¿qué hablo? Voy a hablar yo. Él primero cuenta su versión de cómo llegó a la fiesta y cómo, pues, se dio cuenta que ella estaba ahí. Entramos a la fiesta. Vamos a la fiesta, vamos hasta abajo y había unos guardias, unos policías. Y había dos chicos que eran de Chile. Estaba una chica y un chico. Y me dicen, hey Augusto, ¿cómo estás? No sé qué. Estuve hablando con tal, entonces. Pero no me contestan para poder entrar. Y le digo yo, tranqui, tranqui, vengan, vengan conmigo. Yo les voy a entrar. Así hasta servicial fui. Estábamos pidiendo una pulsera con Braxi. Y le digo yo, Braxi, pedile dos para ellos. Sí, sí, no sé qué. Listo, va, entra. Empezamos a subir porque era una cuadra hasta la fiesta. Y vamos charlando ahí, ah, no sé qué. ¿Soy de Chile? Sí, ah, mirá, súper bien, qué sé yo. Empezamos a charlar. Le digo, mostrame tu TikTok, capaz te conozco. Y empiezo a ver sus videos en TikTok y no te ubico. Pero súper bien, vengan, vengan, o sea, seguí así. Entramos a la fiesta. Ellos entran con nosotros como, ah, bueno, sí, después nos vemos, chill. Pero buena onda, entienden, o sea, íbamos charlando, vamos bien. Y entramos a esa fiesta y ya de inicio yo no sabía que iban a estar esta gente. Yo no sabía hasta que los veo. Que estaban, porque tenemos un mismo círculo de amigos y todo. Entonces los veo que están en una esquina allá, a lo lejos. No la vi, no la vi en toda la noche, no les miento, solo vi a las amigas. Luego que nunca llegó a perseguirla, es más, de que ellas estaban pendientes de lo que hacía él en la fiesta. Habla de Ian Fair y sus amigas. Que de hecho no está, así, mira. Solo me inunda, así, por mirar, por saber dónde tengo que caminar y veo. Y está así, hablando así con una y mirándome así. Y dijo, hey, Juliá, hey, alto miedo, tranquilo, hey, dejen de verme. Nada, voy, saludo a mi amigo y al toque me voy para otro lado, porque digo, no, acá yo no tengo que estar, ahí está su grupito, chau, yo me voy para allá. Y fue donde me quedé casi toda la noche, que fue también poquito, porque estuve media hora. Que ahí me quedé tomando, me quedé charlando con gente que se acercaban a saludar. Incluso comenta de que nunca la llamó, que él no tiene ninguna llamada hecha en su celular. Para irnos, esto yo no me acuerdo, me contó Braxy. Me dice, Brody, ¿sabés quiénes están atrás? Están todas las chicas. Y digo yo, bueno, esto me lo contó de la escuela, ni me acordaba. Y yo digo, ¿no? Acaba esto, acaba todo el chisme. Si tanto problema tienen conmigo, si tanto, no sé, si literalmente no me quieren ver, si no quieren que esté cerca y todo. ¿Por qué no esperaron a que yo me vaya de la fiesta? O sea, a mí me echaron, ¿entiendes? Yo ya me estaba atiendo. Estoy abajo y a los 10 segundos estaban ahí, ¿entiendes? O sea, tómense tu tiempo, esperen que me vaya, mi última. Digo, no, o sea, a mí no me da problema. Si yo tengo una persona enfrente, yo me voy, chito, bien. Pero si tanto problema, si tanto esto, si tanto lo otro, quédense ahí en su lugar. A mí me echaron, yo me tengo que ir, ¿no? Al toque. Y es como, ahí es como que primero dije, ¿en serio? A inventar cosas por nada. Si realmente piensan en esa cosa de mí, o sea, espérense ahí en su grupito. Yo me voy porque me echaron y listo, después se van a hacer la suya. Que le grité, yo no me acuerdo. Y Braxy no me dijo nada, ¿entiendes? Yo, madre que no me acuerdo de cómo mierda me... Yo no sé, desde que me echaron, ¿cómo llegué a mi casa? Que me llevo Braxy. Y Braxy también me dijo, no, no, nunca dijiste nada, todo. Nos fuimos y listo. Es más, nos fuimos a una fiesta que estaba más arriba, que nos habían invitado. Y yo dije, no, brody, ¿sabes qué? Vamos a casa. Yo no tengo que haber llamado a nadie, yo no... Literal, así, yo no llamé a nadie. Y que lo de Volty es totalmente mentira, que él no lo ve, porque ellos se llevan mal. Del perrito, del perrito que yo compré, que yo lo regalé, que yo lo... Lo quiero, lo quiso, porque yo lo cuidé. Ustedes saben bien que cuando me quedé solo, tipo que se fueron por ahí a hacer sus fiestas y todo. Yo me quedé solo con el perro, yo lo cuidé, yo lo alimenté, yo siempre lo limpie, yo siempre le di cariño, yo le enseñé a que no muerda. Después empezó a morir de vuelta, pero yo lo estuve enseñando, yo lo tenía encima y le decía, bueno, mijito, tranquilo, no sé qué. Hasta yo hablaba con el perro porque a mí me gustan los animales. Yo nunca quise tener una mascota, pero yo siempre quise hacer feria a la gente. Ya ustedes saben que las personas que están conmigo siempre trato de ser una mejor persona. Compré el perrito, se lo regalé, pero le dije, ella iba a tener una casa. Le dije yo, cuidado vos en la casa, yo voy a estar viviendo en Airbnb o en lugares donde no voy a poder tener. Entonces, tenélo vos en tu casa. Pero yo nunca dije que lo quería ver, que ah no, el perro quédatelo. Si yo fui el que lo cuidé, yo fui el que no me hice el otro. ¿Por qué? Y estaban, es más, estaban en Airbnb que el perrito, que si rompía cosas y todo, y tuve, todavía no lo pagamos, pero hay que pagar una parte de lo que rompió, ¿entienden? Todavía no me dijeron cuánto es, pero eran como tres mil dólares, ¿entienden? Y es como, si el perro quiere una banda, yo fui el que lo cuidé, yo tuve una semana con el perrito. Y después simplemente busqué, con mi manager buscamos cómo, a dónde dejarlo, porque yo estaba en hoteles. Además, por lo que empezó todo esto, ¿por qué demonios te sacaron de la discoteca? Y después tuve un problema con el dueño, estaba pidiendo un trago y él también se puso a pedir un trago. Y es como, hey, estoy pidiendo yo, no, estoy pidiendo yo, no sé qué, blablabla, sáquenlo. Y está bien, el dueño, ¿entienden? Entonces también se puso el dueño de la casa y se me ponen el pío de la una ahí, vaya, eche. Pero no me pedí con nadie, nada. Me saqué el guardia, le estoy resumiendo todo, ¿ok? Me saqué el guardia, así con una... Me saqué con una mano, el video de enorme, era una mola así. Me saqué con una mano y yo estaba cargando bronco y decía, por esto me van a sacar, en serio, por esto. Y yo cuando se veía el video que estoy haciendo así, hablando de alguien, es que estoy hablando con el chico que me hizo entrar. Le digo, hey, brody, habla y no da que me saquen por esto, ¿entendés? Entonces yo estaba con una bronca y decía, que estaba tomado. Fijo abajo, con el ascensor, que como bien me metí un ascensor, entra el guardia conmigo, entra mi amigo y le empieza a hablar al guardia. No sé qué, bueno, él tiene que cumplir su trabajo, ¿no? Le digo, ah, listo, está bien, afuera. Y dije, bueno, ya está, listo, ok, me voy, no pasa nada. Bueno, si te metes con el dueño, pues ya no, ya, ya perdiste, ni para qué decir nada. Pero todos los rumores de que fue porque se peleó con Ian Fair, porque fue que estuvo siguiéndola, se supone que son mentiras a versión de Augusto. Entonces a Ian Fair le dijeron, no, tú estás mintiendo porque eso no pasó según lo que dice Augusto. Sobre todo lo que le faltó el respeto, que era lo más chocante de toda su historia que estaba contando. Y dijo, mira, miren, miren, tengo testigos y no solamente son Melipanda ni las demás, sino también otra amiga que se llama Flavia. Ah, oigan, para los que me tratan de mentirosa, me dicen, ¿cuáles son los únicos testigos? Solo la Melipanda y la Jimena. La Flavia también estaba. ¿Sí o no, Flavia? Coméntame. ¿Sí o no que el güey me editó por mi ropa interior? Sí o no. Estaba la Flavia. Y había un güey más. Así que no me traten de mentirosa. Confirmo los celestes desubicadísimos. ¿Vieron qué te? ¿Vieron? Tengo cuatro testigos de ese momento. Y así me van a tratar de mentirosa. Había tanta gente y nadie dijo, pues todos hablan inglés, güey, no. ¿Para qué voy a mentir a la verga? Y Flavia dijo, confirmo los celestes desubicadísimos. Además, como estaban comentando que había armado esta polémica porque iba a sacar nuevo merch, acabo diciendo de que ella no va a sacar nada hasta que ella se sienta tranquila. Estoy atrasado. Y tu merch no lo vayas a caer, gente, todavía. Porque pues, después me dicen que soy una colgada a buscar polémicas. Que todo lo hice para mi merch. Entonces, pues voy a esperar un tiempito y ya. Todo un problema que se armó en una fiestita. Por el momento, pues a gusto sigue con la siredita Nicole. Que creo que mañana ya es su cumpleaños. Me imagino que lo va a celebrar con ella. Fernanda dice que sí, poseiblemente va a ir a Mazatlán, México. Vengan a Mazatlán, ahí viene cuándo voy a ir. Voy a ir. No te puedo decir cuándo. Bueno, te voy a decir, pero por privado. Pero ya. En cualquier momento, estoy allá. Tengo que ir sí o sí. Ingrid nos dice que vayamos a Mazatlán. Ay, chiquito. Sí, igual. Y por ahí ponen un like que le dio Sofía a este comentario que decía de que ella es la mejor sirenita. Yo fui a buscarlo y pues ya no está el like. Después se dio cuenta, tal vez. Además, leo muchos comentarios que dicen que quieren que Sofía hable y que diga la verdad para que onda a gusto. Pero hasta lo que yo recuerdo es de que él dijo que no tenía nada en contra de ella. Y lo último que dijo Sofía, también que todo estaba bien. Lo que yo recuerdo. ¿Ustedes qué más recuerdan de ese problemita? Con esto pasamos a la sección que la voy a extrañar. Uy, estuvo fuerte. Estuvo fuerte el chilecín. No dejan en paz a la amiga Carol. Después de los besos que se dieron en ese TikTok. Le dicen a la amiga Carol. No te da pena que solo te pesquen cuando él quiere y para nada. ¿En serio? No. Ay, ¿por qué son tan pastidiosos? Además, los chicos dicen que rumbo al 2022, si no saben, todavía no aclaran su orientación sexual. Ja, ja, se ríe el rot. No es cierto, mamá. Y ni modo, dice Carol. Por su parte, nuestra amiga Dome se estaba tatuando y al parecer se tapó el tatuaje con su panel rot. Solo las costillas. Aparte lo mío es directo, esa costilla, costilla. Yo creo que ya me perforo una costilla del dolor. Pero véanlo, él tranquilo. Relajado, relajado. Le digo que si nunca se le ha desmayado a alguien que planeó ser la primera. ¿Para ser la primera? Así la vida, ni modo. Los errores que uno comete antes. La otra línea de la mía, ¿verdad? Sí. Además que está en mensajes cariñosos con el Deco. Lo siento, no me te engañe conmigo. Es hora que supiera. Le dicen, no creo, estamos en llamada siempre. Como me gustas tú, me encantas, preciosa. Te amo. Pasamos a la sección. Cuno, papi, cuno, que tu plá, que tu plá, que tu plá. El Cuno, pues, estuvo haciendo un TikTok que decía, como siempre, trabajando y no criticando. Y por ahí, tal vez, dicen que esta indirecta de Diana es para él. La elegancia no se compra en una tienda, baby. Anótalo. Ay, sí, que sigue esta pelea. Sí. Y le preguntaron al exnovio de Cuno si todavía lo quiere. Y él respondió. Fue como un poco serio, pero respondió. O sea, nunca lo dejé de querer. No sé por qué piensan esas cosas. Pero sí, o sea, como amigos y conocidos, pero sí. Este, no soy rencoroso ni nada. Siguiente pregunta. Pasamos a la sección primer. Quédate aquí para ver a primer. La Darian está pendiente de la gente que mira los videos de Yang. No sé, acá le comentó una seguidora por dos porque estaba viendo el video de Yang repetitivas veces. Pero, ¿cómo llegó ella a ese TikTok? Solo pregunto. Y Marian nos cuenta de que le cortaron el gas. Dijo, ay, seguro no pagó un par de meses. No pagó un año, señores. Un año. ¿Cómo no se lo van a cortar? Hoy se cumplen dos pinches semanas que no tengo gas. Me lo vinieron a cortar. Qué vergüenza. Qué risa, chamacos, porque cuando me lo vinieron a cortar, yo estaba en Nueva York y volví, pues, bien indignada, así que dispuesta a sacar uñas y garras con el administrador del edificio. Que, pues, o sea, yo pensaba que venía junto con la renta, pues, porque el agua viene junto con la renta. Y, pues, yo qué verga iba a saber si venía aparte, pues, yo nunca pagué un servicio aparte del depa y, pues, ya casi tengo un año aquí. Pues, imagínense, todo un año no le pagué al gas. Pero porque yo no sabía, pues, o sea, porque me traían los recibos al buzón que yo ni sabía que había buzón del edificio porque está como que abajo. Y yo siempre me pregunté con mi llavero de que para qué será esta llavecita chiquita. O sea, yo ni en cuenta que teníamos buzón, ni en cuenta. Y, pues, lo abrí un vergo de papeles. Pues, la verdad, sí, con mucha justa razón vine a cortarme el gas. ¿Y será de que estos comentarios que está tirando Amaranta? Casi algo con novia, su ex, ¿serán para Ralph? Pero el Ralph preocupadísimo porque en su casa dice que hay fantasmas y está asustado. ¡Ay, ay, ay! Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por estar aquí suscribiéndote, obvio. Y tal vez quieras ir a verme en Instagram, puedes ir. Nadie, nadie, nadie te detiene. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Ay, como les gusta el chisme, ¿ah? Gracias.